La Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal sigue sumando, incorporando elementos de utilidad para el cuerpo activo. Contanos, Jorge, de qué se trata. Bueno, terminamos de recibir las compras realizadas con el subsidio nacional del año 2010. Si me permitís, nosotros habíamos cobrado la suma de 80.900 pesos que fueron utilizadas para la compra de la Ford Ranger, neumáticos para la Fiat Ducato, cubiertas para la autobomba Mercedes-Benz, equipos de balizamiento y señalización, equipos portátiles de comunicación, que son los Handy. Hemos comprado 6 torsos para práctica de RCP y, bueno, lógicamente mantenimiento de unidades, vestimenta y mobiliario, hicieron que gastáramos esos 81.000 pesos. También debemos hacerle saber a la gente que ese subsidio estuvo destinado exclusivamente para la compra de estos materiales. El funcionamiento de la institución se está realizando con fondos propios que recauda la institución. El bono de contribución del año 2010, que está en circulación y en vigencia, con sorteo final en febrero, va a ser destinado la ganancia del mismo para la remodelación de la base operativa. A eso le debemos agregar los aportes que están haciendo las empresas de Bombal, las cooperativas, comercios, que nos están ayudando en la compra de materiales que en su momento vamos a detallar con más tiempo y más exactitud. Así que nosotros, inmensamente agradecidos, seguimos avanzando y esperemos que el año que se inicia sea de la misma manera fructífero como el que se está yendo. Y en noviembre no solo se sumaron elementos muy importantes para este cuerpo, sino que se han incorporado dos nuevos bomberos. ¿Quiénes son? El domingo pasado hemos tenido la suerte de que rindan el examen con los mejores promedios de la regional, Germán Villalba y Demi Salvelo. Ambos a partir del 1 de enero van a estar vistiendo el uniforme bomberil, pero también por razones de trabajo no pudieron hacerlo Techico Huanca y Fabricio Verdinelli. Hemos conseguido mesa para el 10 de diciembre, así que probablemente para fin de año en vez de dos sean cuatro los bomberos que incorporemos. Y ya cerrando el año, como conocimos la semana pasada, se está reestructurando el cuerpo debido al retiro de Jorge Gastín. Por su edad se tuvo que ir y interiormente va a estar Luis Medero. Contanos cómo se está reestructurando este cuerpo. Bueno, la nueva ley hace que quien cumpla 55 años se tenga que retirar. Nuestro cuartel, desgraciadamente, se ve obligado a sacar del padrón a 5 o 6 bomberos. Incluso nos obligan de que la asistencia tiene que ser perfecta los miércoles en la reunión, en el caso de Bombal. Los obligan a hacer dos cursos mínimos por año. O sea que hay una serie de obligaciones que la provincia exige a las asociaciones. Nosotros estamos haciendo una reestructuración. Sabíamos de esta ley que estaba en vigencia y cada vez se hace más difícil llevarla adelante. Por lo tanto, para fin de diciembre estaremos decidiendo quiénes van a ser las nuevas autoridades en cuanto al cuerpo, o sea, jefatura, jefe y subjefe. Que para que la gente tenga conocimiento, eso lo elige la comisión directiva a criterio de los valores de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias al pueblo de Bombal. ¡Gracias!